El excongresista dijo que el reglamento de la ley debía tener como base los parámetros recomendados por la Organización Mundial de Salud, OMS. Patricia García dijo este domingo que el modelo que aprobó el gobierno de PPK es más exitoso en América Latina. El congresista Juan Carlos González dijo que los parámetros que establece el reglamento de la ley van en contra de las recomendaciones de la OPS. Patricia García se presentó ante la Comisión de Defensa del Consumidor que preside el congresista Juan González Ardiles. Asimismo, la importación de leche en polvo no ha sido prohibida. Esta no podrá ser reprocesada. Asimismo, el presidente de la corporación criticó al Congreso por prohibir la importación de leche en polvo y advirtió que ello provocará un incremento del precio de los productos lácteos. El Minagri y el MEF, mediante oficio enviado a la Comisión Agraria, ya advirtieron que norma contravendría acuerdos comerciales asumidos por el Perú. Gracias por ver el video.